¿Es un día emocional para ti? Es muy emocional. No cabe duda que los padres se inorgullecen cuando sus hijos logran sus metas o sueños. Tal es el caso del padre de Isan Díaz, jugador profesional de béisbol. Pues este fin de semana, durante el segundo partido de la serie de la MLB entre los Marlins de Miami y los nacionales de Washington, el papá de Isan presenció su primer home run en la liga durante una entrevista en vivo. La entrevista se dio en el momento en que Díaz se disponía a batear cuando lanzó la bola por todo el campo hasta el otro lado y su familia no contuvo la emoción a pesar de las cámaras. El emotivo momento fue atraído por SportsCenter y difundido en sus redes sociales donde internautas se sumaron a su emoción y felicidad, haciendo viral la reacción. Díaz, de 25 años de edad, originario de Puerto Rico, debutó con los Marlins en el 2019. Aquí te dejamos con la felicidad de este padre orgulloso. ¡Gracias! 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 Gracias.